Entre lunes y martes de la semana anterior se realizó la demolición del antiguo edificio y la empresa constructora inició de una vez con la nueva infraestructura. Anteriormente este era el edificio que albergaba el EVAIS, un espacio físico que tenía una orden de cierre desde marzo de 2012 por parte del Ministerio de Salud debido al Estado. El EVAIS empezó a funcionar desde octubre de 1998 con una estructura que fue donada por María Picado, quien ya falleció. El lugar era de madera y se daba un hacinamiento del personal. Pero ahora con la demolición, la CACO Saricense Seguro Social invertirá alrededor de 300 millones de colones. Bueno, se da por varias razones. Uno, porque la institución tiene como norte ofrecer servicios de salud en condiciones de operación adecuadas. En segundo lugar, porque existe una orden sanitaria de hacer mejoras sustantivas en el edificio que al final condujeron a determinar que lo que convenía era sustituirlo por uno nuevo. Ese proyecto se concreta luego de gestiones por parte del área de salud de la Caja de Seguro Social en Pérez Celedón debido a las malas condiciones en las que se encontraba el edificio. La construcción tardará unos cinco meses. Más o menos a finales de noviembre ya podría estar entregándose este edificio. Obviamente que hay que saber que la absoluteza en este tipo de procesos no existe. Pueden presentarse inconvenientes que ojalá que no se presenten. Por ejemplo, los temporales, los huracanes, la llovedera que afecta y paraliza los procesos de construcción que esperamos que no ocurra. Cabe indicar que inicialmente se habló de una remodelación, pero debido al mal estado del antiguo edificio se tomó la decisión de construirlo. Podemos decir que fue rápido, tomando en cuenta que los procesos administrativos en la administración pública son prolongados, tienen que cumplir con muchos requisitos, hay que hacer muchas cosas previas y al final sacar un proceso licitatorio que se lleve a su tiempo ¿verdad? Y hasta que llegara a ver. ¿Satisfecho, doctor? Sí, obviamente que sí, ¿verdad? Contento de poder ofrecerle a la población una mejor atención y que la gente que preste el servicio pues también se sienta contenta y satisfecha de sus expectativas de trabajo. Mientras se lleva a cabo la obra, la atención se da en la Casa de Salud de Bajdambú. ¡Gracias!